¿Qué tal? Bienvenidos a Futbolsofía con la UOC. En esta ocasión iremos a visitar un bazar eco-cultural, donde veremos diversas manifestaciones, productos, artesanías y demás relacionados obviamente con este asunto de la ecología, del cuidado del planeta y demás. Acompáñenme a verlo, esto es Futbolsofía con la UOC. Lo llevamos a cabo más que nada, también iniciamos con una concientización del ambiente, de tener en conservación lo que son plantas, manejamos nosotros lo que es la suculenta, lo que es la cactácea. Nuestro interés por la cactácea, como somos parte del centro norte del país, como también nuestro ecosistema semidesértico, pues es nuestro interés y para dar difusión a las cactáceas, que también poca gente no ha visto tanta diversidad que hay de estas especies. ¿Y de pronto la gente cómo reacciona ante este tipo de plantas? Pues de lo que nos han visitado y ahorita que tenemos más visita de diferentes estados, pues sí ha tenido bastante interés en lo que son las cactáceas y ahorita lo que tenemos, que son los litops, pues esas son unas especies originales de África, entonces también hay un interés en tanto la colección, la conservación, más que nada pues la conservación y el cuidado de las plantas. ¿La opinión de ustedes acerca del Cobasar que están llevando a cabo aquí en la Alameda? Bueno, pues sí, esto sí es una gran idea porque pues hay más interés en hacer difusión hacia las personas y pues aquí en esta área pues ya es un poquito más verde y ya cada local tiene sus productos artesanales, cada quien como miel, tejidos, es muy interesante aprender acerca de cada tema diferente con las personas de aquí de Zacatecas. Y sí, vaya que sí ha tenido respuesta, ha habido mucho interés de la gente que a veces exclusivamente no más viene a lo que son los productos artesanales y pues más que nada que son zacatecanos, también como nosotros en esta, lo que es las cactáceas suculentas, nosotros también estamos iniciando con la producción y más que nada para no tener una compra a diferentes estados, pues ya más que nada que tener aquí la producción en Zacatecas. Por último, ¿algo que quieran agregar? No, pues que sean bienvenidos aquí a Cobasar y que vengan aquí a visitarnos a todo lo que son su gama de productos y que nos vengan a visitar aquí a Espinas de Plata. Gracias. Este, vendo todo lo que son sus productos de la colmena, desde lo que es la miel de abeja, jabones, champús, cremas, propóleo, polen, perlitas de miel con propóleo, cerveza artesanal con miel y lo que es la hidromiel, un vino a vaso de la miel. Muchas veces no caemos en cuenta de la importancia que tienen las abejas para el propio ecosistema y inclusive, sin embargo, es algo muy importante. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues no sé si sepa que ahorita todos los que son polinizadores están en peligro de extinción. Una parte de lo que hacemos los apicultores es fomentar el crecimiento de la abeja, la que es la apis melífera, la que produce miel. Es una parte polinizadora. Pues muy importante porque muchos de los campos ya no están teniendo productos y era base porque no había polinizadores. Entonces, hace unos años hacia acá se empiezan a rentar a los apicultores para llevarlos a las huertas de polinización y así se aumenta la producción también de frutas. Entonces... ¿Tu opinión acerca del ecobazar que estamos presenciando hoy aquí en la Alameda? ¿Qué le ha parecido? La mayoría de... Bueno, la ideología que traen los compañeros es muy buena. Tratamos de fomentar lo que es en Zacatecas, este... La ideología de que las cosas se pueden reutilizar y no necesitamos mucho producto o basura. Entonces, básicamente, eso es lo que traen aquí en este ecobazar. Aparte de fomentar el consumo de los productos que se elaboran aquí mismo en Zacatecas. Sobre todo los artesanales que son desde... Como nosotros, los productos de la miel y otros que traen este productos del campo, verduras, frutas y los huertos urbanos también. Eso los fomento mucho aquí. Hola, nosotros somos Gula. Manejamos un concepto vegano, libre de ingredientes de origen animal, libres de crueldad también. Y... Bueno, quisimos... El concepto es más bien como fast food. Como para darle un enfoque diferente a lo que ya conocemos como comida vegana saludable. Darle un giro a eso, ¿no? También. ¿Y desde cuándo surge la idea? ¿Cómo surge? Ah... Pues... Este año... Ale, mi compañera, y Gabriela, Gaby... Pues... Nos juntamos, tuvimos... Tenemos como... Bueno, nosotros nos dedicamos a la cocina. Ale es la chica que... Que... Pues está más enfocada al cuidado de los animales. O sea, todas, ¿verdad? Pero... Ella más. Entonces, nos juntamos, hicimos como una fusión. Y... Y... Creo que dimos... Dimos el clavo. Eh... ¿Qué tipo de alimentos nos ofrecen? Ah... A ver, tú. Ahora tú. Tú. Bueno, el día de hoy tenemos hamburguesas de falafel. Tenemos hot dogs. Tanto de avena como de betabel. Y también hay taquitos de bistec y de adobada. Todo vegano. Pues... Quedan decir su opinión acerca de... De... De este bazar ecocultural. Ah... Pues se me hace... Muy chido que abran un espacio así... Ecológico. Y donde todos tratemos de estar como... Un poquito más conscientes de... 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 Nuestra responsabilidad del planeta. Ah... Ya. Ya no quiero hablar. Bueno. Por último. ¿Algo que quieran agregar? No. Pues nada más invitarlos que se den este... Una vuelta. Aquí al... Al bazar este... Pues vamos a estar lo que queda de la semana. Y cada sábado. A partir de las cuatro hasta las ocho. Este... Va a haber varias actividades. Por ejemplo el día de hoy... ¿Hoy que es jueves? Hay un taller de ecotecnias para la captación de agua. Eh... Mañana va a haber un... Un taller de pa sin plástico. El sábado una charla para adopción de mascotas. Y el próximo sábado. El sábado veintisiete. Va a haber un taller para bailar ritmos latinos. Ok. Entonces cualquier cosa. Está el Facebook de Bazar Alameda. Y pueden este... Inscribirse a los talleres. Pueden pedir más información. De Gula. Invitarlos a que venga. A Gula también. Gula Vegan Food. Estamos en Facebook. Muchas gracias. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues ahí está el ECOBASAR. Sacatecas, aquí en la Alameda. Muy recomendable. Sí o no? Sí P. Nos vemos, adiós. Bueno, pues ahí lo tienen, ese fue el Bazar Ecocultural, un lugar donde, pues, aparte de las diversas manifestaciones culturales, artesanales y productos orgánicos, por supuesto, enfocados al cuidado del planeta, y aparte una serie de pláticas también que se han estado impartiendo con estas temáticas, muestra gastronómica también, por supuesto, dejaré acá en la descripción los links para que puedas entrarle más de lleno a la información de este Bazar y de este tipo de eventos que son interesantes, por supuesto. Si te gustó, regálame un like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente lo que estamos haciendo acá en Fútbol Sofía con la UROC, que ya sabes que es de todo, de todo corazón. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por esta ocasión y nos vemos a la próxima. Esto fue Fútbol Sofía con la UROC. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!